Presentarles a los Rockinators de Monterrey Con esta música estoy mejor A mi me vale colocar el rol ¡Vamos ya! Pandereta Pandereta que bien suena Que bien toca la pandereta Muy bien ahora se encerro Se encerro Se encerro Y la guitarra ¡Qué garra! Prefiero que me colocar el rol Y así siempre sabe cuál es mi rol Con esta música estoy mejor A mi me vale colocar el rol ¡Y ahora viene el gran final! ¡Wow! ¡Ese aplauso es más fuerte! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora venid conmigo aquí enfrente Porque vamos a saludar y hacer la reverencia Y todos aquí en la arena Monterrey Se van a volver muy locos A ver de las manos Todos de las manos ¡Manos arriba! ¡Y todos un fuerte grito! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Ahora sí vamos a seguir disfrutando el espectáculo ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!